Jajaja ¿Yo? Si llegamos a ir nominados a todas las personas que vienen Que de hecho es así El que se va, yo le voy a hacer un gesto Cuando salga, le voy a apuntar en el camino Si salgo yo, a mi hermano o al que venga Quien es el que puede llegar a salir Ganado ¿Por qué dijo eso? Eso es lo que quiero decir Mira en la cámara me están re bootiando Y yo así Yo estoy más, estoy como Boninojua Aprovechando la situación que no estar a Córdoba y esa ¿Estás muy camino, hermano? Si, disculpame Ni creerlo Pero vos me respondiste, brudo ¿Qué? ¿Eh? Para decirle un aporte Pero no sabes que... Lo opinabas, chalo Y... Aquí ve lo estuve ¿La contesto? ¿Te ponen? Yo lo contesto en serio No me gustan, me gustan No, no me gustan No me gustan Gonzalo, por favor, a cambiar baterías ¡Te choco! ¡Señor, no! ¡Te chico! ¡Chico! ¡Tanuel! 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahh!